Sabor mami Quisiera decirte ahora que ya tu me estas gustando Esos ojitos preciosos y ese corazón de ángel Poco a poco te has metido en el fondo de mi alma Y ahora siento que suspiro si no estas en tu mitad Quisiera decirte ahora que ya tu me estas gustando Esos ojitos preciosos y ese corazón de ángel Poco a poco te has metido en el fondo de mi alma Y ahora siento que suspiro si no estas Mamita Me estas, me estas gustando Me estas, gustando tanto Me estas, me estas gustando Me estas, gustando tanto Ahí, allá Me estás, me estás gustando, me estás gustando tanto Me estás gustando, me estás gustando tanto Me estás, me estás gustando, me estás gustando tanto Me estás gustando, me estás gustando tanto Me estás gustando, me estás gustando tanto